Vimos un buen partido Muy bueno Muy buen partido Y no precisamente por River Porque me parece que teníamos poca... Yo creo que nos dejamos influenciar por Matías Martínez No, al contrario Que los acude... No, si los acude siempre dice que juega defensivamente Él esperaba lo que se vio de Colo-Colo Sí, estuvo un Colo-Colo a la altura de la situación de River Estuvo por encima de la media Es menos que River Yo no creo que... Ahora, ayer estuvo Yo no creo que Arturo Vidal juegue así todos los partidos Arturo Vidal jugando contra Magallanes por la Copa Chile No se motiva No logra esa excitación Como te dijo Burguenio Como te dijo Burguenio Viste el peor partido de Colo-Colo Le dijo, a ver, el equipo de Colo-Colino lo ha visto en el peor partido Además hizo un... Le echó bastante ahí No, pero encontró un rival acorde Bueno, por ahí eso es lo que inspiran también los equipos argentinos Que se esmeren de una manera Más allá del juego El hincha de Boca conoció a Carlos Palacios Interesante, encarador Muy bien Un pedacito del primer tiempo para River Un pedazo neutro Y segundo tiempo para Colo-Colo Podemos nombrarlo así Un pedacito chiquito Trece minutos Vimos hoy en Libero Trece de River Ah, yo te digo si bien El ping-pong En esos trece minutos Borja tuvo tres chances claras de gol Con Borja fino Con Borja fino a esos trece minutos River liquidado a la serie Borja suelto Borja suelto ¿Qué le van a echar la culpa a Borja ahora que tantas veces lo rescató del infierno? No, no Yo sabía que no íbamos a tirotear con eso No criticamos Fue una descripción Si Borja tuvo de cara el gol No, no Porque hubo Dos claras La verdad Cuando nosotros pensamos que eran parejo Borja y el venezolano Rondón Él siempre tomó una Porque a él le gustaba más Borja Y después cuando se destapó se agrandó 27 goles eso 28 Ahora pará Contra Atlético Tucumán hizo un gol Sí Y antes de Atlético Mostrame ¿No llevaba? Sí, porque venía de un terreno Llevaba los partidos sin convertir 4 o 5 Pero pará Uno de los goles a Talleres se lo hace él Sí 6 a 5 el primer tiempo para Colo-Colo 9-6 Mirá vos Cómo llegó 4 o 5 veces arriba el primer tiempo Pero llegó una sola vez en el segundo Mirá, parece mucho Y lo termina El final es 9-6 Hay alguna que fueron un poco lejos Pero pongámosle Si creemos Creemos todo el ping-pong ¿Cuántos partidos creen que Ustedes Que no vale buscar el dato como lo acabo de buscar Porque es algo que le queda al inconsciente de la gente ¿Sabes cuántos partidos estuvo Borja sin hacer goles después de la Comunerica? ¿Cuántos? Dos Sarmiento y Unión Mirá Porque mojó con Lanús Mojó con Godoy Cruz No mojó ni con Sarmiento ni con Unión Mojó con Talleres No mojó ni con Independiente ni con Newell Sin mojó a los Tucumanos Pero ayer perfiló mal Sí ¿En la corrida decís? En la corrida él no abre el pie Viste justo para cómo Hoy estábamos pasando los goles en Diceport Habíamos pasado un gol también de Garnacho Que abre el pie Exacto Que abre el pie Y él yo pensé que era para abrir el pie de Borja Pero sin embargo Yo no sé si lo quiso gambetear al arquero O mirarte la larga No se animó a definir de sur Está bien que la tenía medio de la pelota Medio atrás Medio estaba incómodo ¿No? Quedó desperfilado él Se desperfiló Esa de derecha te la cruza Exacto Y anda a cobrar La tuve en el medio A los humos se te va afuera Ancha se te va la pelota ¿Sabés qué sensación nos dio con Bueno con Walter, con Totti? Que River jugó un cuartos de final Y colocó una final de Copa Libertadores Bueno puede ser Y ahí es donde vos podés analizar Tuviste tanta entrega Ahí es donde podés analizar qué vaso ves Porque si aún jugando una final de Copa Libertadores Colo Colo no le ganó Puede ser algo positivo para River Recién decías de lo de Borja ¿Quién es zurda? Perdóname Porque todos los goles prácticamente Cabeza, derecha Bueno ¿Y suele pegarle? Muchachos ¿Puedo decir algo? Sí Yo trato de hacer una tira lógica Sí Donde volvamos a reencontrarnos Con determinadas cosas que son certezas Alguna vez discutía con Gustavo Si iba escuchando rumbo al canal Alguna vez discutíamos donde él decía No, preferible definir de visitante Que el gol vale Déjame en casa a mí Esta es mi teoría Y segundo Un empate de visitante Sigue siendo un resultado positivo Para el que tiene que definir de local Entonces No le busquemos vuelta Desde el punto de vista del resultado O lo que fuera No sé Está bien O sea, le queda cómodo a River Que ahora define de local Después tiene que ganar 1-0 igualmente López te lo decía cuando el gol de visitante Sí, sí Valía doble Ya no Ya es distinto Entonces volvemos a la época de Bianchi Que definía las copas en casa Y el gol no valía doble Ahora Yo no sé por qué estamos como diciendo que River No sé si es la palabra guardó Pero como que tenía resto No No tenía resto ¿Cómo? Acá no lo dijimos Colo Colo jugó la final Y River Tranquilo No, no Al revés Estamos elogiando a Colo Colo Que jugó como había que jugar Y River en el segundo tiempo No, pero es un elogio a Colo Colo Es un poco la discusión que teníamos ayer ¿Cómo iba a jugar Colo Colo? Colo Colo jugó Más abierto de lo que esperábamos Más abierto Más abierto de lo que esperábamos Salió a buscar el partido Porque sabe Con el 0-1 No, bueno Está bien Pero sabe Que el resultado de local Era importante Sabía eso Eso volvemos Porque volvemos a analizar Como tiene que ser analizado el fútbol Pero qué diferencia hizo Colo Colo Perdón ayer No, no pudo hacer diferencia Queda la final ahora El mano a mano en River Listo Cierra ese partido Se jugó como quiso Colo Colo Claro, pero no pudo sacar diferencia Te quiero recordar que Vos trabajás en el mismo noticiero Somos pareja Somos pareja matutina Si no la busques Si a vos te gusta más otro gol Es un problema tuyo Pero pará Somos pareja matutina Y nosotros vimos que al minuto 96 Armani volvió a ser El que atajaba el viento Y un arquero de selección Te ganó el partido Te dejó empatado el partido Que el arquero de Colo Colo No le pudo neutralizar La pelota a Pesela Cuando todo hace Dos Y te quiero recordar Que cuando sacó la pelota Después la agarró Acuña O sea Armani selección Acuña tiró el centro Pesela selección O sea Tres selección Jerarquía te mató En un momento Tac Ahí Pero estamos coincidiendo Claro El partido está cerrado En Chile no sacó diferencia Colo Colo Ahora tiene que ir a jugar Como dijo Gallardo De local A nuestra casa Mirame los ojos Te miro Mi amor Te voy a decir algo Tampoco tiene Porque no es que se guardó Se guardó algo Yo les quiero decir una cosa Muchacho Castellani No puedo jugar No Excepto Godoy Cruz Pero ese es el banco Tuvo que echar Esa es la jerarquía Vos fíjate Dentro Lanzini Cerrá los ojos Premier Ese es otro problema De River Y de Lanzini Ahora Lanzini Me parece que tiene una carrera Mejor que la de Castellani Porque los dos son grandes No es que Castellani es un pibe A ver River es insuperable Si vos Nombre por nombre es insuperable Ahora Ayer se jugó como quiso El Muy castigado en Argentina Jorge Almirón Si, si Claro Imponiendo condiciones Más abierto A ver Lo trajo a Vidal a jugar al medio Al pibe Palacios Lo soltó Y River no lo encontraba en la cancha Y de haber estado más fino Javier Correa Y yo creo Que hay un episodio Que también a Colo Colo Le quita el envión En el que estaba en el partido La doble expulsión Claro Las rojas Las rojas lo frenaron Ese equipo estaba para Sentenciarlo a River Las rojas lo salvaron a River Bueno Yo no me la voy a agarrar No me la voy a agarrar Con el jugador Colo Colino Falcón El uruguayo Yo no puedo creer No puedo creer Que un jugador de selección Y de Gallardo Se haga expulsar De la manera que se hizo expulsar Pablo Díaz Primero es una exageración Echar a A esos dos jugadores por eso Para mí Sí, pero mal echado El jugador de Colo Colo Exactamente Pero Porque la segunda no empuja El de Colo Colo no hace nada Por eso el presidente Está pidiendo Anular Sin conocer el reglamento Anular La expulsión Pasó de No, pero es otro caso ese ¿Cómo no? Es otro caso Pero le sacaron la tarjeta Hoy lo contamos en la tele No hay margen a la apelación Artículo noveno Del Código Disciplinario De la Corte de Vuelta Lo que pasó con DD en su momento Es un error Lo Colo Hace la apelación Y procede Es un escándalo Igual aparte Perdón 100 clubes A pedir todos los meses Todos los días Es una expulsión Nos guiamos por la imagen El árbitro te puede decir O sea por la imagen Y el árbitro te puede decir No, cansaron Un multo Venía de los dos Ya está Se acabó La corte así No por la infracción Que nos cansaron los dos Que yo no podía creer Que estaba viendo Un buen tipo Era el bambino de Ponce Claro No, dos boludos Y bueno, por eso Porque la Porque lo echaron Ponte a mano O sea Hasta la amarilla Ya está Después de la amarilla Ya está Ya está Pero siguieron, siguieron Ahora En la segunda Ese empujón de Pablo Díaz Y el En este contexto Él exagera Y el más colo Que no importa Volviendo al partido en sí Para mí Acá hay algo claro Entre un plantel Y el otro Hay mucha diferencia Sí, sí, claro River es muy superior Ahora Ayer No lo demostró No Coincido Listo Después Digan que le favoreció a uno Le favoreció al otro Colo Colo estuvo por encima O por debajo No lo sé A ver Entre un plantel y otro Donde hay muchísima diferencia Ayer En la cancha Durante 90 minutos No se vio Ah, yo digo que Si hubiera sido un asesinato Con Demichelli de técnico El segundo tiempo Sí, claro Un asesinato Un equipo Un rato largo Lo tuvo El segundo tiempo Fue de Colo Colo No es que quieras culpar a Demichelli Pero yo le encuentro Al River de visitante En la Copa Libertadores Un punto en común Con Demichelli Y con Gallardo Los equipos Le pasó con Nacional De Montevideo Los equipos Que lo muerden Y lo molestan Colo Colo Lo mordió Y le jugó Los equipos Que le muerden Y le molestan A River Lo incomoda la vida Pero se lo llevó Mucho más puesto A aquel Nacional Volvió a recuperar Gallardo Algo que se había perdido En River Que era el El travesaño Porque con talleres Te la meten con el hombro Ayer Con la rodilla Y vuelo al arquero Y el traves Y lo volvió a recuperar Eso estaba perdido Que ustedes dicen Que no influye Sí Siempre influye Y con Gallardo Siempre está esa suerte A mí me enamoró Tanto Echeverry Cuando lo vi aparecer Que hoy No, no Hay alguno Que no lo enamoró Cuando apareció Encaraba Agachaba el lomo Encaraba En la Argentina No, no En la Juvenil Y en River también En River jugó Tenía arranques buenos Ahora tampoco está Para destrozarlo Lo que pasa Que los tipos Como yo Que se ilusionaron tanto Hoy Te da la sensación Cuando vos te enamoras tanto Es una decepción muy grande Cuando se termina un amor Como yo Me ilusionó tanto Echeverry Hoy es como que estoy esperando Siempre que seas Echeverry Ahí ¿Te puedo decir algo? Y ahí si lo voy a sacudir A Demichelis Creo que si hubiese aparecido Con Gallardo de técnico Lo hubiese manejado Diferente El tema Bueno, no sé La cuestión es que Y Demichelis Necesitó tirarlo así Blum Decirle Ahora tiene que jugar 13 partidos en River Perdón De los últimos 13 partidos Un gol Para un número 10 De 20 millones de dólares Es poquito Pero tampoco Voy a decir esto a favor De Echeverry Perdón Nadie Lo sacó del ring Como dice Mb Nadie le ganó por knockout Porque Nacho tiene inconstancias Lanzini cuando entra No marca la pauta Es el menos malo Mastantuono a otro estilo Y jugando en la misma zona De la cancha Tampoco es superior a Echeverry Mesa todavía no debutó en River Y yo lo que veo de Echeverry Es cierto Lo fajan Se tiene que bancar los golpes Le falta terminación Ahora Cuando gira y acelera Hace estragos Lo que pasa es que no termina nada Hace daño Hace daño Cero asistencias En los últimos 13 partidos Pero Un poco la pasa el gol Sos malos Y agarrás con el pibe ¿Quién de los que juega al lado Es mejor que Echeverry? Yo no dije que ninguno era mejor ¿Quién de los que juega al lado? Ah bueno Entonces Estás incendiando a un pibito De 19 años Que cuando acelera Martí Me tomo de la frase de ustedes Me tomo de la frase de ustedes ¿A quién le voy a exigir? ¿Al de los 20 palos de Manchester City? A todos O a Santi Simón En River a todos No, no es el mismo No le voy a exigir la misma A Tony A Armani Carema River es el mismo Vos tenés doble vara entonces No, no, yo hablo igual Vos tenés doble vara Dame un ejemplo A ver Simón Todos en River River es una selección Muchachos Pero Simón no tiene La obligación de ser Pará, pará Ni el conductor Ni el que abre el juego Ni el que asiste Entonces no me lo compares A Simón Es una obligación Más secundaria Pero tú me dijiste Que hay que exigirle El jugador de jerarquía Y al que vale 20 palos Yo hablé de la ilusión Que me despertó a mí Y que a lo mejor Hoy soy demasiado duro Porque yo le metí Mucha expectativa Porque me la mostró En la expectativa Hoy le cuesta más Está bien Es lo que la rompió Con los chicos de ciudad Y en primera división Yo digo que El tipo que se pone La camiseta de River En un cuarto de final De la Libertadores Merece el mismo análisis Si no somos A ver Es fácil Agarrársela con un pibito De 19 años Que ayer Se bancó las patadas De Arturo Vidal 37 años 25 títulos A ver Le estamos pidiendo A ese pibe Que sea Messi Ese pibe A los 3 minutos Lo puso a Borja De cara al gol Giró Aceleró Y lo puso Borja Toma y escelo ¿Qué culpa tiene Que Borja No está para 7 mano a mano Pero por eso Quizá para hacer Un jugador de 20 palos dólares Que compra a Manchester City Está bien Un giro y una asistencia En un partido Yo creo que El City Compra una apuesta Ahora Esa apuesta En el River de hoy ¿Ustedes creen Que es tonto Gallardo? ¿Por qué lo pone Todos los partidos Gallardo? No Todos los partidos no Empezó a darse lugar ahora Está jugando Y bueno ¿Te parece poco? Con toda la cantidad De jugadores Que tiene River En la zona De 3 cuartos De la cancha Nacho Fernández Lanzini Mastantono Mesa Echeverry Y sigue la firma Que todos los de River Entonces Seamos sinceros Ellos pasaron acá Igual que nosotros Ganando los dos partidos En octavo Nosotros también lo hicimos Por eso el partido Fue tan parejo hoy día Pero creo que hoy Fuimos superior a River Ellos sacaron un empate De milagro Pero todavía quedan 90 minutos Hoy son súper fuerte visitas Y los vamos a ir a buscar Con mucha confianza ya Creo que nos habla a nosotros No No, no, no De la guita de los periodistas chilenas Claro Que nosotros no hablamos De las cotizaciones No, no Que no Estamos diciendo Entre un plantel Pero para, para En Chile En Chile lo que hicieron En la semana fue agarrar Un transfer market Que es lo que cotiza Los planteles Si hacen lo mismo Que hicimos nosotros Estamos diciendo Entre un plantel Y otro No hay igualdad Y él te dice No, mirá que ganamos Los dos Los dos partidos Les contesta a la prensa A la prensa No a Chile Lo que dijo Claro Que feo Ya perder con un arquero Diría Maradona Porque él tiene 25 Dijo Tengo más títulos Entonces por qué No medimos los títulos Tengo más títulos Que todos River juntos Que todos los jugadores juntos Y ya de movida Tiene 25 títulos Perdón No lo vamos No vamos a discutir Es el mejor juego De la historia de Chile Por lo menos para mí No vamos a discutir Arturo Gidal Ahora él boquea Pero ahora nos damos cuenta Por qué boquea Contra Gareca Por qué boquea Porque él boquea Defendiendo a Medel Porque Medel No es titular en Boca Después dice Tengo más títulos Que todos los jugadores Ya 27 a 25 Le gana Armani Marcelito La estadística por ahí No lo ayuda Ahora El rendimiento de ayer Lo hace revisar a Gareca Si no lo tiene que convocar Escuchá porque pidió disculpas Hoy dijo Hola mi gente ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Una cosita Voy a hacer este video Nunca lo hago Pero lo voy a hacer Para aclarar Ayer lo que respondí yo No era para pelear Con lo de Riven Ni para pasarlo a llevar Sino que lo dije Para responderle al periodista Que me preguntó una cosa Que lo dijeron Toda la semana Antes del partido Y que lo miraron en menos Porque el valor de nosotros Era de 26 millones Y el de ellos Era no sé 126 parece Y lo respondí con los títulos Que los títulos Que los títulos no valían Dentro de la cancha Lo que uno hace Dentro de la cancha En el momento Es según como se prepara No porque yo haya ganado Todos esos títulos O River Venga ganando Muchos títulos En todos los últimos años Van a pasar por arriba A nosotros Ayer se dejó demostrado Que dentro de la cancha Fuimos 11 guerreros Y creo que jugamos mejor Que ellos Y merecimos el triunfo No se dio Pero Estoy aquí en 90 minutos Pero era solo Para aclarar eso Mi gente Nunca va a pelear Con la gente de ríe Si tengo que pelear Con los de ríe Va a ser dentro de la cancha Así que bendiciones Para todos Pasen un feliz 18 Para todo el mundo Bendiciones Bendiciones Estaba en la iglesia Estaba en la iglesia Y aparentemente Era justo Por la música No me digan Que no es imparto Hay que dejarlo Hay que dejarlo No, hay que dejarlo Dámelo siempre Ahora, Marce Todo lindo Todo bárbaro ¿No vamos a hablar Del planchazo de Borja? Sí Último tema Ah, bueno Último ¿Cómo? Quiere llevarlo para Para, para La música de No, para, para No, no, no No, no, no Para Esa era Es la de Vidal Es la cumbia Que se escuchaba de Vidal No, no Voy a hacer una declaración De principios Sí Yo quiero decir Que todos los pisotones En el año 70 80, 90 ¿Sabes cómo se llamaban? ¿Cómo? Pisotones Pisotones ¿Y ahora? ¡Uy, lo pisó! Hoy lo pisó Hoy es expulsión No en mi Ni en mi formación Y en Antes expulsión No era ni la plancha Imaginate Si Pernía No hubiera podido jugar nunca Al fútbol, ¿no? Bajaba como una piste Lo quebraron con una plancha Claro Pero por eso Por eso digo Bajo los parámetros de hoy Claro Que llama el bar Ve que le pone Fenómeno Bajo los parámetros Que yo me crié El pisotón El pisotón no era roja El pisotón Lo pisó Porque la pifió Porque ahora te miden El famoso punto de contacto Los amigos de García del bar Correcto El famoso punto de contacto Es que un pisotón en el tobillo No es lo mismo que 5 centímetros más rápido Pero ahora La gran diferencia Y sigo la línea de MP Es que ahora lo vemos Señores Y lo repito El 70 veces Porque Ruggeri contaba Que se afilaba los tapones Para pisar A los delanteros Y que no salte Qué feo eso también ¿No? Vean lo que pasaba Y nadie lo veía eso Te pisaba Ruggeri Y te clavaba Con los tapones de aluminio En el jefe ¿Eh? Ayer en cancha No, no Ahora también lo ven Ayer en cancha Ahora lo revisan Y según el árbitro ¿Te llaman o no? Ese es el tema ¿Y a vos qué te pareció? Roja Ayer en cancha ¿Qué te llama? Ayer en cancha No entendíamos por qué Amor se había quedado caído Porque de hecho La jugada sigue River recupera la pelota Recién ahí para el partido Rafael Claus En cancha A mí me ha parecido una jugada No había visto claro el pisotón Cuando lo vi por tele Me parece que es roja Ahora La explicación que da el lugar Donde dice dos cosas Que no arrastra A diferencia de la víncula Que no empieza en un lugar Y termina en el otro Y que no llega a pisarlo pleno Con todo el pie borja Sino que es una parte del costado Yo creo que es roja Ahora La interpretación La interpretación del bar Para lo que cuenta el bar Está bien justificada la amarilla Ni de la intensidad Y aparte que no lo pisa pleno Pero ni siquiera amarilla Fijate el concepto Que tiene O sea No es una falta violenta No es una infracción violenta Para mí es una plancha No es un pisotón Porque Es más arriba Pero yo creo que esa es la foto Es la foto En esa foto Todas son rojas Yo mido la intensidad Para mí Debió ser Debió ser amonestado No era expulsable Ahora sí te digo Que Paulo Díaz Hizo mucho más que Falcón En la del final Que si tenés que echar a uno ahí Sin sacarte de encima El asunto Sin lavarte las manos Es Paulo Díaz Y no Falcón Trató de sacarlo ahí Klaus Pero lo de Borja no me parece rojo Convengamos que Entonces Coincidimos todos en la mesa Que trajo un buen punto Sí Puntazo trajo Puntazo estaba para perderlo Por eso fíjate que hasta Se lo vio hasta relajado Pero lo puede ver Concentrado en cada respuesta Se lo vio relajado a Gallardo Gallardo dijo No me voy contento Pero soy conforme Yo no lo escuché relajado ¿Lo podía haber ganado ¿Cuándo decís? Yo no lo escuché Ni relajado Tranquilo Para que lo vimos juntos Remarca No tuvimos el control Imprecisiones Fuimos imprecisos Pero Cuando dice Jugamos de local Definimos en casa Yo no lo escuché tranquilo Gallardo lo que dice es Si no perdí Bajo otra circunstancia Gallardo lo que dice Sí pero disconforme Muy disconforme Con lo que hizo su equipo ¿Sabes? Para mí lo que sucede hoy En River Creo yo Desde mi lugar Que si no te lo gana Borja No sabés Quien te lo puede ganar El partido Bueno eso es cierto Quien te lo puede ganar Si no te lo gana Borja Vos se la tirás ¿Vos se la tirás a Borja? Pero más allá de quien meta el gol MP O sea ¿Quién es un gana partidos en River? Sacá a Borja Bueno la gran cantidad De los goles de River del año Fueron de Borja No 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 Va con solo delantero Claro Está bien Está bien Pero no tenés figura No tenés figura del segundo delantero Si vos ponés dos Si vos ponés delantero Tenés 33, 33 y 33 Chance de que Le asignes un poquito más al 9 Y a los costados un poco menos Ahora si vos ponés Un solo 9 Todo le recae al 9 Más allá que vos pongas Con buen pie A algunos volantes Y se supone que los ponés Para que Equilibrar la mitad de la cancha A los que vos al 9 tengas A Piti Martínez A Palacio A De la Cruz A Nacho Fernández Es lo que yo digo Entonces Antes Vos tenías alternativas A Prato A Borja A De la Cruz A Nacho Fernández Hasta No sé La presencia de un Jugador que se convirtió De 5 en un Estandarte Que era Enzo Pero Y ahora no hay nadie La verdad Vos decís Nadie te sostiene La chance latente de ganar Hoy River juega A la eficacia de Borja Antes Te hacía 10 chances de juego partido Y el día que no esté Borja Porque un día capaz que Se enoja Lo echa Por eso estoy diciendo Por eso estoy diciendo Que hoy juega A La eficacia Tenemos 4 Hay que meter 2 Porque después atrás Te lo aguanta Fijate que ayer Colo Colo Que todos estamos diciendo Che Se lo llevó opuesto Se jugó como quiso Colo Colo Ramón y sacó 3 pelotas Le faltaron La verdad No se lo llevó puesto No se despedió River Adentro del área Lo que tiene a favor Gallardo Que no tenía de Michellis Tampoco es fácil Llevarse puesto Por eso Yo todavía no le encuentro La vuelta a ese mediocampo No me gusta ninguno Ni siquiera me gusta Craneviter Por eso cambia Al que todo el mundo Eloja como que ya se apuró Por eso saca Y llegó para el 5 de River Es el 5 de River Bueno ¿Te puedo decir que lo retruco? Sí Con poquito Porque Bisagra sigue sin demostrar nada Claro Se sacó solo Bisagra No se puso Craneviter Con todo cariño El mejor Craneviter Lo vimos hace 10 años Este tiene 2 marchas menos 2 tonos menos Para hacer un 5 de River Y eso te habla del mediocampo de River Aunque tiene tanto oficio Que juega justamente Con lo que le falta a nosotros Nacho No te marca diferencia Craneviter Vos decís Se lo ganó Porque Bisagra Es el que más entiende La idea de Gallardo Mesa no arrancó todavía Mesa Arrancó el primer partido Que lo vimos Dijimos Ah pucha Mirá El 10 Fue ese Mesita hasta ahora Que sí que no El 10 que sí que no El segundo delantero La verdad No te parece Un arma mortal Hace 4 partidos Que no entran Solari y Vareiro No sé si Mastantuno Entró con los tucumanos Si no también Hay que sumarle a Mastantuno Son 4 jugadores Pero vos planteaste en la previa Desde allá Que Solari Y Vareiro Tenía el chance De jugar en la boca Yo lo que creo Es que Gallardo Yo esto lo conté Antes del partido Sin saber el resultado Yo hablé con alguien Que estuvo con Gallardo Y me dijo Dos frases que las conté al aire Que el entrenador Está muy metido Que espera Tener una muy buena semana Y que Así como me dijo El equipo de hoy Es un equipo lógico Tiene ganas De hacer algo distinto El fin de semana Antes del partido Obviamente Si Rive perdía Seguramente tenía más chance De jugar Mastantuno Vareiro Solari Entonces convengamos Que hoy Vamos a meterlo en la cabeza Ahora es el disparate Si patea el tablero Porque yo veo Que salvo Salvo Atrás Donde tiene más jerarquía Y más seguridad Y ahí hay una notoria diferencia Con lo que era El equipo de Michelis O con el antiguo River de Gallardo Que era un equipo Que en los cid y vueltas Sufría por ser un equipo permeable Ahora tiene seguridad Ahora tiene seguridad Fijate que los laterales No van más a latar juntos A ver Cuida El último River Boca Que fue cuando Que estuvimos en Córdoba Cuatro o cinco meses Abril En la previa del partido Dije yo La diferencia Entre un equipo y otro Está en la jerarquía De sus laterales Mientras en un equipo Juegan Advíncula Y Lautaro Blanco En otro equipo jugaban Herrera y Enzo Díaz Ahora en River Te juegan de laterales Fabricio Bustos Y Acuña Acuña es el mejor jugador De River hoy Hoy Acuña En Boca no puede ir River no puede ir a la Boca Sin Acuña Tampoco puede ir sin Pesela Tampoco puede ir sin Borja Tampoco puede ir sin Armani Al resto Armalo como quieras Todo lo contrario Digo A la Boca hay que ir Sin Pesela Sin Hueva Acuña Sin Armani Y sin Borja Mirá que los riesgos Los corres igual Si River Si Boca le gana a River Si tu temor es que se lesionen Se pueden lesionar en la práctica No, no Si Boca le gana a River Le contarán hasta cinco Si pierde Don Colo Colo Le han contado hasta diez Bueno Sigamos ¿Qué perdió River ayer? ¿Perdió algo por lesión? Yo acabo de preguntar Porque no lo vi No, Craneviter charlé con el postpartido Le pregunté en off Pero vale contarlo Porque no es nada raro ¿Cómo terminaste? Me dijo estoy bien A Bustos lo vi salir bien No lo vi salir a Mesa Por lo cual Recién pregunté Si hay alguna cuestión Que le vayan a hacer estudios La verdad es que Los dos se patinaron Se abrieron Se abrieron mucho de piernas Mesa aguantó un tiempo más Y pidió el cambio Craneviter no pidió el cambio Pero en cuanto se abrió de piernas Gallaro se dio vuelta Y llamó a En ese momento Tonico Fonseca Bustos está bien Hay una frase de Gallaro En conferencia de prensa Que es Tenemos un día menos de descanso Para jugar a la revancha Eso me hace pensar a mí Que va a meter variantes Pero hoy la incógnita es Mesa Como un día menos de descanso Para si Colo Colo no juega ahora No está bien Pero lo que dice es Río Juego Martes Tiene miércoles Jueves Viernes Sábado Tres Y el partido Después de Boca Va a tener Lunes Martes Y partido Un día menos de descanso El problema es que Tiene un clásico Nos podemos ordenar Boca llega descansado Porque está eliminado de la copa No habla de Colo Colo No no Habla de River Bueno Pero está pensando en el rival Proyectando la vuelta Escuchame Sí Obvio que le viene mal Barajada esta semana Lo más lindo que hay Juega contra tu archirrival Descansado A la boca descansa Porque está castigado Cuando digo castigado No es un premio No es un premio Tener descanso Porque quedaste eliminado de la copa Sería un premio Si pasaste en la copa Pero No sé Te programaron el partido Para dentro de un mes De la copa Que no es así Pero ponele que fuera La sudamericana Distinta que la Libertadores Entonces hay una diferencia Sí Te pedí un dato Sí ¿Saben cuántos partidos Perdió River en total En el año? Cinco En total Cada vez que Borja Hace gol Generalmente sirve Para que River gane O empate Solamente Con goles de Borja River perdió dos veces Una contra Boca Aquel partido El 3 a 2 Y después La otra derrota Con goles de Borja Y cruza Mendoza Después siempre sirvieron Para ganar Por ejemplo Un gol a Argentinos 1 a 1 1 a Barracas Ganó River 2 a 0 3 a 0 Ganó River 5 a 0 1 a Excursionistas Ganó River 3 a 0 1 a Riestra Ganó River 3 a 0 No pierden Cuando convierte Borja En los dos partidos Empataron 2 a 2 Así O sea Goles Como decías Dani De puntos De puntos Que suman Suman para River Y si claro Bueno Mesa se venía contra River Llegó cerca de las 4 de la tarde Se entrenó en Ezeiza Claramente los titulares Hicieron un regenerativo Según las primeras evaluaciones De Bombichino Y del doctor Macías No es de gravedad Ni lo de Gran Eiter Ni lo de Mesa A mi en la cancha No me pareció tan fuerte Lo de Bustos Después lo di por tele Le revienta la cara De una batada Palacio sin querer Claramente Se asusta Perdón Yo le decía a los chicos Que un buen tipo Que es Palacio Para el partido Porque en un partido Él lo para Él lo llama Y a la mesa No sé si es un buen tipo Por ahí sintió Que le dio un patadón En la cabeza Esa jugada Porque Gusto se tira De cabeza De Paloma Cuando ya el jugador De Colo Colo Tenía ganada la posición De Cibas Cuando tenía ganada La posición Para pegarle con los pies No ya le iba a pegar Y él pone la cabeza Como a propósito Yo no sé si no se cobra Un tiro libre Ahí en directo No porque Cuando la pelota No está sobre el césped Se considera la cabeza Como cualquier parte Del cuerpo Que puede jugar Si estuviese apoyada Sobre el césped Ahí sí Porque es jugada De riesgo Para su propio físico Esa es la diferencia No estaba la pelota En el piso Estaba en el aire Por eso Gusto se tira Como si fuese Una palomita Diego Esa es la diferencia Esa es la diferencia La diferencia entre Jugada con la pelota Igualmente ponen En riesgo Un loco Un loco Suele hacer eso Un loco Y sí No pero evidentemente Carlos Palacio ¿Cómo lo vieron? ¿Lo vieron? Es un jugador Para buscar Es grande físicamente Sabe jugar adentro Porque no es un típico extremo Como creíamos que Bueno antes jugaba así Que era un delantero Que jugaba por afuera Solamente con el lateral Por Youtube Como lo teníamos en cuenta Claro Este es un tipo Que juega tres cuartos Pasa la pelota ¿A quién no ves parecido? No sé No lo encuentro Un parecido Acá siempre hablamos De que En River y Boca Que son las comparaciones Más a mano Allá en Colo Colo La gente que ve fútbol No te hablo del hincha Porque tanto no lo ve Los comentaristas Hablaban de un jugador Voy a decir Una exageración Pero como ese Carlos Tevez Que jugaba atrás del 9 Lo traigo a River Como se Sebastián Driuso Que jugaba atrás del 9 Que puede arrancar Por banda Más grandote No voy a contar con quién Pero hablé con gente De Colo Colo ayer De parte de la directiva Y les pregunté Le digo ¿Me explicas Por qué Carlos Palacio Sigue acá? No por Colo Colo No por quién Por el fútbol chino 24 Linda la Aguito Che buen jugador Bueno Él la rompe En unión española Que lo hace debutar Palermo Vos contaste la historia Lo compra Vasco En Brasil no anduvo Le digo ¿Pero cuál es ese problema Que tiene? Tiene problemas Lo cuento Tiene problemas de joda Tiene problemas Extrasportolísticos No me dijo Él lo que tiene es que Le gusta salir Ahora Él sale Pequeño pecado Perdón Del área Como si fuese un problema Amigo de Arturo Argentina contra el territorio No No Agarra El de Brito Que se entiende Le gusta salir Sale mucho Vuelve poco Pero sale Y no se la pone De frente contra un poste En Avenida del Libertador Sale Y termina con una denuncia En un balcón De un departamento ¿Y por qué? Por ahora Sale de noche Tomalo con los amigos El otro día vuelve Noches Felices No le está Si el consejo de fútbol de Boca Está escuchando No le ayuda Diría mi amigo de Asunción No le colabora No le colabora Noches Felices Lo bueno es que no Pero perdón Lo bueno es que no No choca con el auto A nadie Pero Pero era muy fácil Me gusta la caravana ¿Cuántos problemas Fuera de la cancha Tuvo Benedetto Que le gustaba salir de noche? ¿Me explican ustedes? ¿Cuál es la diferencia De Carlos Palacio y Benedetto? No sabemos Ninguna Ninguna Pero uno tiene 100 goles En Boca Y el otro Nada A mí lo que me Yo lo que lo vi No solo en Carador Sino que Cierro con esto Que no arruga Y después lo vi definir muy bien Lo vi No porque Él define un lugar Inteligente Claro Elige y pone abajo La sensación que le quedó A la dirigencia de Colo Colo Después de ese mail Faltando media hora Para el sede de Dio de Paces Es que muy probablemente Este concreta La posibilidad De que llegue en diciembre El fútbol argentino Para jugar en Boca Ellos creen que no lo van a poder sostener Ahora lo sostuvieron Por el tema del mail Y en enero Porque Arturo Vial llegó Y lo convencieron Y demás Ellos creen que ya Es momento de hacerlo caja Pero como te cuenta Ahí hubo Ahí define una gerenciadora En el club Sí Tiene que tener mayoría Y demás Bueno Vos llegaste Antes Que llegara el Micro de Pantel de River Alcanzaste a ver los piedrazos Cuando llegó el micro de River Sí La pasaron mal Me hablan No solamente de los piedrazos Que Lastimosamente suele pasar Sino de un flojísimo operativo De seguridad Custodiando al micro Yo de hecho conté Suele pasar en Brasil Y en Chile Con las delegaciones argentinas La verdad que es pobrísimo Yo conté cuatro motos Para los micros Y después cuando salieron A hacerle calentamiento previo Encendedores Monedazos a los jugadores Pero como dijo Gallardo Algo que sucede habitualmente No es algo No quiso victimizarse No es algo atípico Lo que le pasó a Río Yo juro Yo juro Porque va a la Río de la Copa Libertadores Hace por lo menos seis años Acá no pasa en Argentina Germán Acá Argentina Perfecto Argentina Valoremos que acá no pasa Y destaquémoslo Históricamente Pero siempre lo destacamos Acá hay un cuidado Un operativo Es más Acá el problema En algunos estadios Es que Los hinchas visitantes Pueden tener inconvenientes Ya lo hemos visto En Boca y demás Ahora Jamás No recuerdo Salvo alguna vez Que nuestros amigos estudiantes Hicieron perder al micro ¿Se acuerdan? Yendo a un Este lo hacen perder Una pequeña cosita Pero jamás Le van a tirar piedrazo Los van a matar a palos Sacando la barbaridad Que se comió el micro de Boca Yendo al Monumental En la final de la Libertadores Que fue un escándalo Bueno Pero eso fue entre dos equipos de acá Era otro lío Yo Que también Hace cuánto Veinte Treinta años Que andamos girando Con la Copa Libertadores Vas afuera Y la pasás mal Y la pasás mal Y la pasás mal Dando vueltas por ahí Y la pasás mal Y la pasás mal Siguiendo No sé ¿Qué son ahora? Son de la Real Academia Española ¿Eh? Acá se cuestiona todo Claro Escuchame una cosa Bueno Dame de raza Y me vas a contar más después En un rato Te voy a contar el equipo Y ya están en Curitiba Ya están en Brasil Curitiba Bien Vamos a ver